Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en otro video desde el foro más grande del mundo. Y del universo. Y no es el zambódromo. No, no es el zambódromo, no es el zambódromo. Esto es Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay, al atardecer. Al atardecer. La hora de luz perfecta. No hay ruido. Hay otros videos que son grabados en el mismo día. Pero ahora hay silencio sepulcral, digámoslo de esa manera. Hoy vamos a hablar de 20 años no es nada. Y si no digan la flatbeat que 20 años no es nada. ¿Por qué? Porque se cumplan 20 años de Mr. Ocio. Si lo pronunciamos en francés es Mr. Ocio. Exactamente. Pero no es Mr. Ocio para los amigos en inglés. Sémalo. Vamos a la aportación. Antes que todos suscríbanse al canal. Hagan todo lo que tienen que hacer. Y si les gustó en algún momento el tema flatbeat. Dejen un like y déjenos abajo. Me encantó flatbeat. Hashtag me encantó flatbeat. Así que ya saben. Vamos a hablar un poquito de ese señor. Ese madaquito que baila con la música. Ahora si vamos a comentar entonces. Y esto hay que decirlo. Es parte del Friend Touch. Si, Friend Touch. Tema discutido que se hiciste el Friend Touch. Que si no queda que pa 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 pa. Pero bueno. Un representante del Friend Touch hizo fama, éxito y realmente. No, unos cuantos no. Unos cuantos no. Este es uno de los que sin proponérselo. Hice un éxito mundial. Arrollador y encima nos robó el corazón. Si. Vamos a estar hablando del señor Quentin de Pieux. Exactamente. Es el nombre de Mister Ocio o del nombre francés. Quentin de Pieux. O Monsieur Oiseau. Monsieur Oiseau. Exactamente. Monsieur Oiseau. Hice un track, pero lo que más explotó de ese track. Que fue el primero que hizo. Con un Sintech que se había bajado. Lo que más explotó fue el video. Cuando se dio el video. El video. Con este personaje. Con un personaje. Vamos a hablar de cómo surge. ¿Cómo surge? Quentin de Pieux. O Monsieur Oiseau. Es un artista. Es productor musical. Produce música. Bandas de sonido para películas. Es también actor, director y guionista. Y escritor de cine. En francés. Así que. Es la primera vez que decimos. Es DJ, productor. No. En este caso. En lo visual. Tiene una componente importantísima. Ha hecho 12 films. Y. Le ponen la música a muchos de ellos. Exactamente. Todo esto arrancó en 1999. Así que. No lo van a tocar jamás. No lo van a tocar. Porque ya saben. No es DJ. No cumple esa genérica. Cumple otro tipo de whatsapps. Exactamente. Es decir. Por eso sus videos son muy particulares. Recomiendo todos los videos que hay. De este personaje. Y yo. De este personaje. Vamos a ver eso. Entonces. El primer álbum. Que sale en 1999. Tiene como tema extra. Un tema que se llama Flat Beat. Este tema que se llama Flat Beat. Es extra. No estaba planificado en el álbum. Se mete de extra. Es un éxito arrollador. Ese tema. Ese tema. El disco se llamaba Analog of Warms Attack. Como si dijera. El ataque de los gusanos analógicos. Analógicos. Y eso era en 1929. El video. Se lanza primero en VHS. Sí. En formato VHS. Y ahí aparece Flat Eric. Flat Eric. Es una marioneta. La única marioneta. Marioneta. Marionetica. La única marioneta. Que tiene nombre. Dentro de los videos de música electrónica. Que no son muchos que tienen marionetas. Cierto. Muy pocos. Es la primera con nombre. O sea que eso es fundamental para que la gente lo identifique. ¿No se sabe qué especie es? Es amarillo. Es amarillo. Es una especie desconocida. Lo que sabemos es que es heterosexual y es hombre. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay unos videos en los cuales se encuentra con una chica. Una chica. Una especie. Ahora vamos a estar comentando realmente de este tema. Bueno, Flat Eric en sí cumple 20 años y sale un disco. Nuevamente ese mismo disco. Pero con una nueva edición. Una edición para coleccionistas o para gente muy devota del asunto. ¿Cómo va este asunto? ¿Cómo sale? Sale en una caja de cartón. Es espectacular. Como si fuera una bandeja de vinilo. Como si fuera una bandeja de vinilo. Toda impresa todo color. Cuatro tintas. Es espectacular. Adentro de eso vas a tener el disco de vinilo. Flat Eric en 60 centímetros. Solamente hay 2500 de esos y están numerados en uno de los pies. Te dice 00001 de 2500. Y a su hijo, pequeño Eric. El líder Eric. A Flat Junior. El chiquitito. Justo otro niño más. Porque ahora está todo el mundo copado con el Yoda bebé. El Yoda bebé está copado todo el mundo del Mandalorian. Pero hay otro bebé también que es el hijo de Flat Eric. Exactamente. Entonces Flat Junior también mide un chiquito. Son de 16 centímetros. Los brazos tienen unos manetos para agarrarse de los brazos y de los pies de papá. Lo va Flat Eric. Así que la verdad te robo el corazón. Vamos a dejarles el enlace en la descripción para ver que es flatericshop.com. Nomás de ver las fotos te lo comprás. Te lo comprás. Está espectacular. Miramos. Cuenta 135 euros. Nos estuvimos mirando a conocerlo. Y ese hizo el limitado. Y ese hizo el limitado. Lo miramos unas cuantas veces. A ver. Claro. Pero bueno. Aparte de eso. Este personaje Flat Eric. Luego de que copó los corazones de la gente. Sí. Lo llamó Levi's. ¿Quién es Levi's? Los jeans, chicos. Los chicos. Hicieron dos reclámenes. Hicieron dos reclámenes. El primero. Es el de Flat Eric. Que está. Lo para un policía. Juntamente él va como con un tipo. Exactamente. Lo para un policía. Lo están viendo ahora en pantalla. Porque voy a poner un poquito nada más. Lo pone un policía. Y bueno. Obviamente. Están las camisas Levi's. Que eran lo que estaban promocionando. Estaban atrás. Y vienen escuchando obviamente. El tema. El tema de Flat Eric. Que aparte lo cambia cuando viene la policía. Exactamente. Y pone un tema. Y luego. Hacen un segundo. Es como que están muertos los dos. Por un choque. Que les cayó arriba un Pancho gigante. Que están viendo la imagen. Y bueno. Y se pasan el cassette. Justamente de Flat Beat. Uno con el otro. Y están con las camisas puestas. De Levi's. Exactamente. Así que. Muy buenos videos realmente. Y es señal de que bueno. Una buena. Buena. Buena campaña. Muy buena campaña. En este caso de Levi's. Para un producto como es una camisa. Si. Obvio. Un buenamente. Pero bien bien bien. Bien llevada. Bien llevada. Recordemos. Esto desde el 2000. Porque fue en esa misma época. Cuando estuvo el furor. Ahí llamaron. Después tienen otros videos. En el cual. Por ejemplo. Ha colaborado con Ferrer. Que aparece dándole. La ropa en uno de los videos. Que sale de la cárcel. Ahí. Se va en un auto. Y de repente. No. Es el de la moto. De la moto. De la moto. Muchos ruidos. Búsquenlo. Basta abajo. Todos los videos para que lo vean. Están todos los videos para que lo vean. Y para que. Entonces. En el video original. Él es el. El manager. De la moto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Y fue un pancho. Y el otro video. Es este que va en auto. Que estábamos hablando. Que no damos cuenta. De la sexualidad. Porque aparece. Una Flat Eric. Ahí. Con un pelo largo. Que es una cantante. Que no reclamamos el nombre. Pero. Pero justamente aparece en ese video. Que también está abajo. Para que lo puedan llegar a ver. Bueno. Estos son más o menos los datos. Que hay. De Flat Beat. Flat Eric. Si quieren saber más. De lo que compone. Pueden entonces. Escuchar. Los álbums. Que tienen. Como 6 álbums. Realmente publicados. El señor. Mr. Oiso. Para los amigos. O pueden ir a Internet Movie Database. En todas sus películas. Todas sus películas. Acuérdense. Él compone. Casi todas las canciones. Sobre toda la banda sonora. De sus propias películas. Es increíble. Así que. Así que bueno. Chiquilines. Esto es todo sobre. Flat Eric y Flat Beat. Nos vemos en el próximo video. Que pasen bien. Bye. Chao.